El bloque después del café, que era, como hemos visto, a todo este ecosistema interdisciplinario de habilidades y de competencias que pueden tener los profesionales digitales, pues necesitan del apoyo financiero para poder llevar a cabo todas las ideas que tengan. Para ello, contamos con dos expertos en temas de financiación. Uno interno, que es el CEO del Spitec, Paco Negre, que es el que iba a hablar a continuación, pero le daremos paso a Eva Gómez, que no ha podido acudir, y desde Madrid creo que es, nos hablará del crowdfunding para emprendedores de empresas y start-ups. Vamos a ver, esperemos que funcione esto de la videoconferencia. Bien, como decía, os voy a hablar de crowdfunding como alternativa de financiación. Y lo primero que me gustaría hablaros es del concepto de crowdfunding como forma de financiación de ideas y proyectos. No sé si en este momento estáis viendo la presentación. Bueno, me imagino que, de alguna manera u otra, todos los que estáis en la sala habéis podido hablar en algún momento de crowdfunding. O incluso habéis apoyado una campaña de crowdfunding. O incluso puede que haya alguien, no es lo más habitual en los sitios donde vamos, pero que haya intentado o haya financiado alguna campaña a través de crowdfunding. Yo, para explicaros el concepto, me voy a centrar en la definición básica de crowdfunding, que es una alternativa de financiación de proyectos e ideas, mediante la cual existe una idea de proyecto que tiene unas necesidades financieras y consigue esos fondos, esos recursos, a través de múltiples pequeñas aportaciones usando como medio Internet. Los tres conceptos básicos de la definición de crowdfunding, el tener un proyecto o idea para desarrollar, el que exista una multitud de personas que aportan recursos o que aportan dinero para ese proyecto, y el acerco uso de Internet, son los tres conceptos que destaco porque ahí se encuentra precisamente la clave, digamos, para desarrollar cualquier campaña de crowdfunding, con unas mínimas probabilidades de éxito, ¿vale? Como promotor de un proyecto. Os voy a dar algunos datos de cómo se encuentra actualmente el crowdfunding a nivel mundial. Ahí estáis viendo que actualmente nos encontramos que en el mundo hay unas 22.751 campañas de crowdfunding activas, es decir, hay más de 22.000 proyectos que están financiándose o buscando financiación a través del crowdfunding. Seguramente ahora habrá más, desde que he preparado esto hasta ahora habrán creado unas cuantas más. Deciros que en las dos principales plataformas de crowdfunding que actualmente existen en el nivel mundial, que son Kickstarter e Indiegogo, el promedio de recaudación se encuentra en 21.280 dólares en el caso de Kickstarter y unos 12.400 en el caso de Indiegogo. Es cierto que habréis escuchado el caso de campañas muy exitosas que recaudan más de 12 millones de dólares y demás, pero realmente a nivel de promedio la recaudación que obtienen o consiguen los proyectos de crowdfunding en estas plataformas ronda esas cantidades, aunque hay picos evidentemente de proyectos que destacan por encima de la media. Se están creando una media de 471 campañas nuevas al día. Como veis en el mapa, la concentración de proyectos en crowdfunding la podemos ver a nivel de Estados Unidos, que es donde surgió este movimiento en su origen, como en Europa, España, que es donde está teniendo un mayor desarrollo en estos últimos años, sobre todo a nivel de recompensa y donación. Ahora veremos también decir que la tasa de éxito media que existe en campaña de crowdfunding ronda el 22%. Cada 100 proyectos que suben a una plataforma, en torno a 22% consiguen su objetivo de recaudación. Otros tantos se quedan en la mitad o recaudan poco, pero llegar al 100% estaríamos hablando de ese promedio de éxito a nivel mundial. Luego, cada plataforma tiene su propio ratio. En el caso de Kickstarter hablaríamos de un 34% de éxito y en el caso de Indiegogo entre un 13-14%. Os voy a hablar de las tipologías de crowdfunding que nos podemos encontrar actualmente en el mercado. Podemos hablar de cuatro tipos de crowdfunding. El crowdfunding de recompensa o de desarrollo de productos, el crowdfunding basado en donación, el que se conoce como crowdlending y el equity crowdfunding. Para ver mejor cada uno de ellos os voy a ir mostrando ejemplos de proyectos financiados con esta tipología. Fijaos que a nivel de plataforma el porcentaje, la distribución porcentual por tipo de crowdfunding es la que veis en el gráfico. Puedo decir que en un 41%, o sea, más de la mitad, un 65% de plataformas trabajan con donación y recompensa. Y el caso de equity lending son los porcentajes que veis. Son dos tipologías que están teniendo un mayor desarrollo en estos últimos años en España y que además están viendo un poco condicionados por la nueva regulación del anteproyecto de ley que el Gobierno está en proceso de aprobar actualmente que regularía estas dos tipologías, el lending y el equity crowdfunding. Bueno, estos datos están sacados de la Asociación Española de Crowdfunding, ¿vale? De la que nosotros como plataforma pues también somos miembros. Para ver los tipos de crowdfunding, os voy a ir poniendo ejemplos. En el caso del crowdfunding de recompensa o desarrollo de productos o servicios, se trataría de una modalidad que lo que nos va a permitir es hacer una preventa de nuestros productos o servicios ofreciéndolo en unas condiciones especiales o ventajosas durante la campaña en relación al precio final que tendría una vez puesto en el mercado. Ahí ves el ejemplo de una nevera, la Cules. Cules es un proyecto que se lanzó en Kickstarter y bueno, es una nevera multifunción que incluye wifi, USB, la posibilidad de hacer licuados con la propia nevera. Era una innovación bastante disruptiva en lo que era este sector y ellos lo que establecían entre sus recompensas pues la posibilidad de recibir la nevera por un valor de 165 dólares ahorrándote 135 respecto al precio final. Por tanto, lo que estamos haciendo es prevender ese producto o servicio durante nuestra campaña en unas condiciones especiales. De tal forma que motiva a los inversores o a los mecenas a hacer su compra en mi campaña donde además me están ayudando a desarrollar el producto o servicio. El crowdfunding basado en donación es un tipo de crowdfunding que funciona muy bien en el caso de proyectos sociales, culturales, deportivos y demás. Son proyectos en los que, como su nombre indica, pues lo que se pide es una donación para desarrollar el proyecto. Aunque se denomina crowdfunding de donación, como su nombre indica, es como una aportación al fondo perdido, normalmente se suele establecer unas recompensas que van desde un agradecimiento por la aportación realizada en una página web, en los créditos de un libro o de una película, hasta la entrega de cualquier tipo de material merchandising o cualquier tipo de material asociado al proyecto en sí. Ahí veis un ejemplo de un proyecto que se desarrolló en Lanzanos, donde se trataba de un cortometraje. En este caso, bueno, pues la recompensa que obtenía el que aportaba 15 euros era que su nombre aparecía en los créditos finales de la serie y recibo este firmado. Se suele establecer ese tipo de recompensa respecto al importe que se está pidiendo. Y como ya digo, es uno de los crowdfunding más extendidos y que normalmente no tiene barrera de entrada. Es decir, no estamos ofreciendo un producto en sí, propio de mi idea o de mi proyecto, sino algo que de alguna manera agradezca la aportación que hace la persona o el mecenas. Luego entraríamos a ver los dos tipos de crowdfunding que sí que están siendo regulados actualmente por el gobierno. Por un lado estaríamos hablando del crowdfunding de equidad o equity crowdfunding, donde lo que estamos haciendo es que le ofrecemos a los inversores la posibilidad de comprar participaciones en el capital social de nuestra empresa o en los beneficios de nuestra empresa. Ahí veis un ejemplo de una empresa malagueña, Yerba Buena Software, que a través de una plataforma basada en equity para el desarrollo de su actividad. ¿Qué es lo que ofrecía? Pues ofrecía, por un importe de 3.000 euros, tanto participación en la propia sociedad, repartía desde un 1% de capital social, un 2, un 3, eso lo decide en cada caso el promotor, y un porcentaje de los beneficios que obtuviese con el desarrollo de la actividad. En este tipo de crowdfunding lo que se busca es que el inversor, de alguna manera, forme parte de la empresa o de la sociedad que necesita la financiación. Se establecen las condiciones, se pactan y se acuerda su desarrollo entre el promotor y los inversores y se lleva a cabo. Y el último tipo de crowdfunding que os comentaba es el crowdlending. El crowdlending serían préstamos privados. Estamos hablando de plataformas donde el tipo de proyectos que podemos encontrar pueden ser proyectos empresariales, de empresas y demás, pero también hay muchos proyectos de tipo personal, como puede ser financiar la compra de un coche, la reforma de una vivienda, etc. En este tipo de crowdfunding basado en préstamos, pues la empresa, en este caso veis un ejemplo de un proyecto basado en el sector agrario, la empresa lo que busca es gente que le preste dinero para devolvérselo con unos tipos de interés y en unos plazos que se pactan entre ambas partes. O sea que en este caso las plataformas de lending funcionan según, o bien en base al análisis de riesgo o bien en base a un sistema de subasta, pero como veis ahí, pues por 25.000 euros el promotor pues ofrecía devolverlo un tipo de interés de un 7% en un plazo de 12 meses con las garantías personales de los soft. Por tanto, estamos hablando de préstamos privados entre las dos partes. Lo que pasa es que el préstamo, en vez de estar constituido por una sola persona que hace la aportación, son múltiples préstamistas los que dan dinero para conseguir esa financiación. Bien, me imagino que normalmente la pregunta más habitual que surge cuando alguien se aproxima al crowdfunding y conoce un poco cómo funcionen las tipologías es, bueno, ¿y qué crowdfunding o qué tipo de crowdfunding encaja mejor en mi proyecto? ¿Cuál debo elegir? Deciros que eso va a depender básicamente de tres factores, ¿vale? Por un lado, del tipo de proyecto o sector en el que me estoy moviendo. Eso va a condicionar mucho, bueno, pues el que funcione más un tipo de crowdfunding u otro. Por poneros un ejemplo, si lo que busco es desarrollar un restaurante en una zona, en un pueblo, en una zona local muy definida, el crowdfunding basado en donación o recompensa, quizás una vía más difícil porque no hay una implicación de los posibles mecenas con respecto al proyecto al ser un proyecto muy local o muy localista. La gente de alrededor sí que podría aportar, pero no tiene la repercusión a nivel de internet que debería tener o que podría tener si fuese un proyecto más dirigido a un público más amplio. Por tanto, a lo mejor no es el ideal para un crowdfunding de donación o recompensa. El importe a solicitar también va a condicionar mucho qué tipología de crowdfunding encaja mejor para nuestro proyecto, porque no es lo mismo solicitar 500.000 euros, un millón de euros para proyectos de envergadura, que es solicitar entre 15.000 y 30.000 euros para otro tipo de proyectos. Como habéis visto, en la pantalla que puse antes de la media de recaudación de plataformas rondaban los veintitantos mil euros. Por tanto, en los crowdfunding basados en donación y recompensa, se recomienda no superar mucho esas cantidades a la hora de lanzar una campaña. Mucho más difícil recaudar cantidades a partir de 50.000 euros en un crowdfunding de este tipo, donde tienes entre 40 y 80 días para desarrollar tu campaña, que recaudar 10.000. Por tanto, proyectos de gran envergadura como proyectos de cantidad elevada quizás son más recomendables para un crowdfunding de equidad o un crowdfunding de lending. Y, por último, el que busca necesita el promotor. Evidentemente, vosotros como promotores de proyectos sois los principales decisores a la hora de establecer qué es lo que queréis. Si queréis que alguien entre a forma parte de vuestra sociedad o de vuestro capital social, o no queréis, o queréis recibir un préstamo o no. Es decir, que ahí son los tres puntos principales que deberéis tener en cuenta a la hora de optar por uno u otro. Deciros que cada día crowdfunding es una alternativa de financiación, porque es una vía más para obtener fondos o recursos, pero también es un complemento muy importante a financiación procedente de otras vías. Cada vez son más también los promotores de proyectos, que llegan ya con financiación bancaria o con financiación pública, y les falta una parte para completar que pueden obtenerla por la vía del crowdfunding. Por tanto, tanto la banca como la inversión privada como el sector público también están viendo cada vez más que el crowdfunding es una forma de complementar la financiación que ellos pueden ofrecer. Y, por supuesto, el valor que aporta el crowdfunding como validación de ideas y testeo de mercado. No es lo mismo llegar a una entidad bancaria a pedir un préstamo sin nada, sin poder aportar recursos propios y con una mera idea, a llegar a una entidad bancaria con un proyecto que ya ha desarrollado una campaña de crowdfunding, que ha conseguido recaudar un 50 o un 60% y que ya tiene un cierto aval o garantía de que su idea ha sido validada por X mecenas o X personas que apuestan o que han apostado por ese proyecto. Por tanto, como dentro de la metodología Lean Startup, que se utiliza mucho esa validación de ideas, es un instrumento más de gran valor para validar y testear en el mercado si realmente la idea o proyecto que nosotros vamos a desarrollar es algo que la gente está dispuesta a comprarnos o que va a tener cierto éxito en el mercado. Lo que os comenté antes de la nevera, esta que incorpora una serie de funcionalidades novedosas y demás, es un claro ejemplo de este test de mercado que os digo, porque ellos lanzaron una primera campaña de crowdfunding seis meses antes en la que no consiguieron recaudar su objetivo, pero sí que recogieron el feedback y la información que recibieron en el proceso de toda la gente que vio el proyecto y que le gustó, pero le hacía aportaciones. De esa información recogida, reelaboraron, rediseñaron e introdujeron mejoras en su producto, lo volvieron a lanzar y el resultado ha sido una recaudación de un 1.600% superior a lo que pedían, es decir, que de 50.000 dólares se han recaudado 13 millones de dólares, para que veáis el valor que tiene como testeo de mercado. Nosotros como plataforma, sí que es verdad que, bueno, vemos que se establecen una serie de mitos o de creencias en torno al crowdfunding, que siempre nos gusta hacer ver a los promotores, que, bueno, que desarrollar una campaña de crowdfunding, tiene un trabajo detrás y un esfuerzo que hay que valorar y hay que saber. En ese sentido, hay tres mitos fundamentales que nos gusta dejar siempre muy claro. El primero, como veis ahí, subo mi proyecto a una plataforma y dentro de 40 días vuelvo para ver cuánto he recaudado. Bueno, esto no es así. Evidentemente, si yo no comunico, si no difundo, si no le digo a nadie que mi proyecto está en una plataforma, que pueden entrar a verlo y a apoyarlo, muy difícilmente nadie va a entrar al proyecto y lo va a apoyar, porque nadie lo va a conocer. Por tanto, eso es algo que no se cumple. Desarrollar una campaña de crowdfunding implica un esfuerzo por parte del promotor a nivel de comunicación y difusión que es muy importante y que además es la clave para el éxito de la campaña. La plataforma de crowdfunding consigue la financiación para mi proyecto. Tampoco eso es cierto. Es decir, la plataforma de crowdfunding es una herramienta que te va a dar los instrumentos que necesites para difundir tu proyecto en redes sociales, para comunicar, te da el sistema de pagos o de cobros a través de TPV o otro sistema de pagos online, transferencia y demás, pero evidentemente no es la que tiene que hacer esa comunicación o difusión de tu proyecto. Esa es una labor del promotor. La plataforma apoya en la difusión porque evidentemente le interesa promover los proyectos que están colgados en la plataforma, pero no de manera exclusiva ni tampoco dirigido exclusivamente al target o al público objetivo del proyecto en cuestión. Pensad que Kickstarter tiene 6.000 proyectos activos actualmente. Sería imposible que la plataforma pudiese difundir los 6.000 proyectos incidiendo en el público objetivo de cada uno de ellos. O sea que es un apoyo importante y los usuarios de la plataforma van a ver tus proyectos, pero igual el usuario que en un momento dado entra no es el destinatario de ese proyecto o idea. Y el tercer mito es el de que quiero que conozcan todos mis proyectos, pero no tengo presencia en Internet. Si no soy capaz de tener una mínima presencia online, de tener perfil en redes sociales, perfil en Twitter, en Facebook, página web de mi proyecto y demás, es muy difícil que la gente pueda conocer que mi proyecto está ahí. Por tanto, como ya os dije en la definición, el platforming funciona sobre todo a través de Internet y el uso de las herramientas de comunicación 2.0. Por lo tanto, tener presencia en redes, un blog, microblog, canales de vídeo, página web, va a ser fundamental para que podamos difundir y dar a conocer el proyecto en la plataforma. Por lo tanto, son tres cosas muy claras. La plataforma no es un tablón de anuncios, es una herramienta para el emprendedor, pero el esfuerzo y el principal trabajo lo vamos a encontrar en la difusión. ¿Perdonad? ¿Sí? Bien. ¿Qué consejos podríamos dar para que podáis tener éxito en el desarrollo de la campaña de CraftFone? ¿Cuáles serían las tres claves fundamentales para los promotores de proyectos? ¿Sí? Vale, no te preocupes, ya... Bueno, ya me están metiendo un poquito de prisa, así que voy a ir un poquitín más rápido. Deciros que tres elementos básicos para la campaña estaría en tener una buena historia para contar, tener un equipo apasionado y equilibrado detrás de esa historia, es decir, explicar bien mi proyecto, tener un proyecto que soy capaz de explicar a cualquier persona, incluso ajena, a ese sector, a ese ámbito. Ser un equipo que tenga ganas, que tenga pasión y, sobre todo, que quiera dedicar esfuerzos a la campaña, difundirla y a ese plan de comunicación. Y tener montones y gran cantidad de seguidores y personas que puedan compartir tu historia, tu proyecto y hacerlo llegar a un público cada vez más amplio. Hay cuatro elementos fundamentales de una campaña de CraftFone, que son la comunidad público objetivo al que va dirigido, el diseño en sí de la campaña, cómo soy capaz de contar el proyecto, detallarlo y demás, el diseño del sistema de recompensas, es decir, que voy a ofrecerle a los inversores o a los mecenas a cambio de lo que me dan, y un diseño de un buen sistema o plan de comunicación. A tener en cuenta respecto al presupuesto a la hora de lanzar o desarrollar una campaña de crowdfunding, tiene que ser un presupuesto detallado, un presupuesto realista, que se ajuste a lo que voy a pedir, que no haya una descompensación entre lo que voy a desarrollar y lo que pido, y valorar dentro de ese presupuesto tanto la comisión de gestión de la plataforma en función del sistema de financiación elegido, como el coste de la recompensa o el coste de la difusión y cualquier opción que yo tenga que llevar a cabo para dar a conocer mi campaña. Por tanto, todo eso se debe de recoger y se debe de incluir como un coste más dentro del presupuesto y el presupuesto de mi campaña será el de mi proyecto más todos esos gastos, incluyendo los impuestos a la hora de recaudar el dinero que haya conseguido en la plataforma. Todo ello va a aportar transparencia para que los mecenas o los inversores puedan invertir. Decir algunas conclusiones respecto a lo que hemos visto de una manera muy global. El crowdfunding no es dinero fácil, hay que esforzarse, requiere mucha dedicación, no es una vía alternativa sino complementaria de otras fuentes, es una financiación de primer nivel, igual que si la obtienes de un Venture Capital o Business Angel, pensar que detrás de muchas plataformas hay este tipo de entidades buscando proyectos para invertir y sobre todo dedicar recursos y tiempo a tu campaña de crowdfunding, convence y comunica para garantizarte una mínima probabilidad de éxito. Os paso esta dirección donde podéis descargaros un crowdfunding plan que hemos desarrollado donde recoge todos los pasos a seguir para desarrollar una campaña de crowdfunding y bueno, pues va a servir de apoyo o de guía en caso de que queráis lanzarlo. Y en cualquier otro caso, simplemente poneros en contacto con nosotros en microinversores para cualquier duda o cualquier cosa que podáis necesitar. Simplemente agradeceros mucho vuestra dedicación y nada más. Bueno, como no nos puede oír, le damos las gracias a distancia si está siguiendo la retransmisión. Recordamos que estamos retransmitiendo por video streaming la jornada y después de haber escuchado la oportunidad del crowdfunding como método de financiación, vamos a escuchar la ponencia de Paco Negre, que es el CEO del Spite Tech. Sabéis que el Spite Tech es el parque empresarial de la universidad y él nos va a contar a partir del crowdfunding toda variedad y cantidad de cosas que podemos hacer para poder llevar una idea y ponerla en marcha. Yo, como la jornada está siendo un poco aburrida, había traído una camiseta que hemos hecho en Spite Tech para animarla un poco y ponernos un poco el traje de faena. Y es un poco el eslogan del que vamos a hablar a partir de ahora. Yo me propusieron cuando se plantearon las jornadas que hablásemos de algunas experiencias de financiación en la iniciativa emprendedora e innovadora, que es el título que nos sugirió la organización y es el que vamos un poco a ceñirnos. A mí me gusta cuando empezamos, me gustaría tener el micro de tal porque por aquello de no estar aquí de pie y tal y que a mí me gusta estar tan rígido. Más que nada porque ahí de arriba se marca una distancia que no es la más adecuada para hablar de estos temas. Vamos a pasar desde aquí, llega el ratón, bueno, es perfecto. A ver, yo voy a plantear la presentación partiendo de los principios más elementales, es decir, el público no teníamos claro quién iba a ser, veo que es mayoritariamente estudiantes y por eso creo que... Vale, sí, sí. Había que empezar por el principio, no sé si todos conocéis qué es innovar, ahí está la definición de la Real Academia Española de la Lengua, pero a mí más que esa me interesa lo que está ahí al lado de la tostada esa transparente, la tostadora transparente que es una innovación, por cierto, aquello de poder ver cómo se está tostando la cortada de pan al mismo tiempo que se está produciéndose. Y es que sin innovación no hay futuro, pero no hay futuro ni en la universidad ni fuera de ella, ni en el mundo real, ni en la nube, como os decía antes en el desayuno. Esa es la primera cuestión y la primera reflexión que quería compartir con vosotros. La segunda es que ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va esto? Bueno, aprovechando que tenemos aquí un insigne premio Príncipe de Asturias reciente, o lino, que además es aquí de Moncófar, lo digo por los que no lo sepáis, y químico y candidato a premio Nobel, él, en una de sus ponencias, explicaba que la innovación es consecuencia de una fórmula tan simple como esa que veis ahí, que la ciencia más la ingeniería produce tecnología y la tecnología con marketing cuando llega a mercado, cuando realmente impacta en mercado, es innovación. todo lo que no llega a mercado no es innovación, es lucubración o pérdida de tiempo. Y de lo que vamos a hablar es de recursos públicos o privados que nosotros inmovilizamos en forma de conocimiento, y esto está muy bien, esto nos gastamos un montón de capital en tratar de tener conocimientos, pero si esos conocimientos no retornan a la sociedad en forma de creación de productos innovadores, el sistema es insostenible, y es un poco donde estamos ahora. Para que hagas esa idea, a nivel nacional, en la parte de la izquierda estamos en el lugar 27 del mundo, en la parte de la derecha en el 60. Para que hagas esa idea, la CRUE dedica en el entorno de 3.500 millones, en la parte de la izquierda recupera en la parte de la derecha unos 500, 7 veces menos. Lo digo por la reflexión de lo que es y no sostenible. Si hablamos de frases célebres, la que más me gusta es la primera, es de Dracker y es un señor que se dedicaba a esto del management a nivel, ya murió hace un tiempo, y es que todo lo que no es innovación y mercado es gasto y por tanto hay que considerarlo como tal. Hay un insigne premio Nobel del 2006, Edmund Phelps, que dice que la innovación no proviene de la ciencia y esta, que es una expresión muy provocadora, solamente hay que matizarla con un solo proviene de la ciencia. La innovación proviene de la ciencia y de muchos otros lugares. Y esa es una de las cuestiones que no es contradictoria respecto a la anterior. Trabajamos normalmente con un sistema que es un embudo donde se supone que producimos muchísima investigación, donde de vez en cuando hay algún desarrollo y en alguna ocasión pocas, hay alguna diana, que se supone que somos el mercado. Bueno, pues hay un señor de Berkeley, que es este señor Chesbrough, que lo conoceréis y si no os aconsejo que leáis su libro, que es Open Innovation, y lo que viene a decir es que los sistemas actuales son sistemas abiertos, él pasará la historia por haber trabrado un embudo, que es ese que veis ahí. Ese embudo lo que dice es que hay un montón de agentes que están interaccionando y que hay un montón de entradas y salidas en los ecosistemas, donde hay desde un friki hasta una gran empresa, desde un grupo de investigación a una microempresa pasando por cualquier otro agente que aporte valor. Y por supuesto hay diferentes dianas con diferentes objetivos a lo largo del proceso. Bien, ¿dónde estamos? Pues la verdad que no estamos muy bien. Ahí he puesto unos indicadores y estamos, bueno, me he comparado con la Unión Europea por no deprimirnos más. El otro día, Jesús, el otro día teníamos una presentación que nos comparábamos con Estados Unidos y por ejemplo en la parte de licenciar patentes estamos 35 veces por debajo de Estados Unidos. Lo digo porque las distancias en valor económico, por supuesto. Ahí veis alguna distancia que luego la vamos a matizar si queréis para que la veáis mejor. Pero hay indicadores de Unión Europea, España, Comunidad Valenciana incluso nos hemos atrevido a hacer alguno de Castellón aunque no están completos. ¿Dónde estamos? Pues fijaros, España está por aquí en una zona de tierra de nadie. Es decir, no estamos ni siquiera en los procesos de crecimiento en cuanto a la media nacional de crecimiento en innovación ni tampoco en lo que somos capaces de obtener. Estamos en una parte incipiente de la curva muy al principio y por tanto ese es un tema sumamente importante a medio y largo plazo. Con un agravante y es que las empresas aquí tenéis una distribución hecha por Cotec que es la asociación que se dedica a este tipo de cosas de analizar la innovación y demás y veis que las empresas menores de 10 empleados si dedican un 20% de su presupuesto a I+.D pero cuando nos vamos a las empresas de más de 5.000 que estarían aquí en este parado es el 0,53 del porcentaje de su presupuesto. Para que se den una idea una empresa alemana de esa dimensión estaría cerca del 2. Por tanto las empresas pequeñas hacen I+,D+,I las medianas es el mito este que siempre hay de que las grandes son las que hacen porque son muy grandes pero desde luego no están en los lugares que les corresponde ni muchísimo menos. Y por tanto tampoco ejercen un efecto tractor como deberían. Bueno esto también es para reflexionar se supone que la Unión Europea a 28 está dedicando un 1,97% hay más de más y España a duras penas llega al 1,3 66% de la anterior y la Comunidad Valenciana estamos a 1,03 depende de cómo hagamos los números 52 o sea estamos a la mitad de lo que está el resto de Europa. Pero lo grave no es esto que ya es grave sino lo grave es lo siguiente lo siguiente es que cuando hablamos de entorno privado y público cuánto dinero dedicamos en la parte privada y cuánto dinero dedicamos en la parte pública insisto a el input a invertir no a obtener resultados resulta que la Unión Europea está prácticamente un 62 36 sería el valor que tendría de porcentaje eso no suma habrá un error ahí de porcentaje básicamente por entenderlo dos euros privados por uno público para así resumirlo España está en 1,1 aproximadamente 0,69 0,61 casi a mitad la Comunidad Valenciana está 1,2 es decir somos una comunidad donde lo que estamos dedicando es muchísimo recurso público y muy poco recurso privado el gap el agujero lo tenemos esencialmente en la parte privada ahí tenéis una cifra que también es alarmante que es el gasto público en euros por per cápita y veis la distancia enorme para pasarlo también a otros términos por tanto hombre pues no estamos especialmente bien esto es el doing business el último informe es un informe que hace el Banco Mundial fijaros en abrir un negocio de 181 economías en el año 2014 estamos en el lugar 115 para hacer uno lo mira con la reforma hemos bajado al 74 os he puesto solo 3 indicadores número de procedimientos tiempo y coste comparado con la OCDE el número de procedimientos nosotros tenemos 6 la OCDE 4,8 en tiempo 13 días cuando están en 9,2 de media y en coste bueno es un dato que dan de una cifra pero en 4,6 respecto a 3,4 estamos más burocratizados somos más lentos y más caros genial esto es parte de algo se ha conseguido con las pequeñitas reformas que se han hecho pero por supuesto estamos todavía muy alejados de ser un país donde se promocione este tipo de cosas la Unión Europea hace poco estábamos en el despacho de uno de los ideólogos de la parte regional de Miguel Andavasso y nos decía nos hemos gastado 170.000 millones en este asunto de I más D más I y apenas hemos conseguido cambiar indicadores bueno parece que el horizonte 20 es una oportunidad ya veremos de reenfocar y por lo menos vamos a dedicar en los fondos regionales en lugar de dedicarlos a carreteras puertos aeropuertos etcétera vamos a dedicar una parte sustancial a I más D más I para que os hagáis una idea antes en el café lo comentábamos el horizonte 20-20 va a movilizar en la comunidad como mucho 500 millones la parte regional de fondos y de cohesión donde no es competitiva con Europa sino que es regional va a mover 5 veces más 2.500 entonces yo creo que hay que focalizarse y saber dónde están los recursos y especialmente va a trabajar con una cosa que se llama las TRL y va a trabajar en la parte final es decir todos estamos tratando de que haya más retorno que haya más productos que lleguen realmente al mercado que no nos quedemos en las fases iniciales donde está muy bien está muy bien la investigación básica está muy bien toda esta parte inicial hay que hacerla pero hay que reforzar la parte final fundamentalmente la de llegar a la total aplicación en mercado y además con éxito esto también es una visión que antes ha salido de pasada y es algo que a veces se olvida allá por los años 60 aproximadamente se cruzaron dos curvas la de la demanda y la de la oferta tradicionalmente los sectores tecnológicos pero ocurre con casi todos los proyectos solemos enfocar la comercialización primero haciendo un producto y luego tratando de ver a quién se lo podemos vender eso tiene una eficiencia de uno sin embargo si lo hacemos al revés si somos capaces de detectar y orientarnos al cliente al usuario o al comprador y lo hacemos en sentido inverso tenemos 5 veces más posibilidades vosotros mismos vamos a hablar de iniciativa emprendedora ¿por qué? porque la innovación y la iniciativa emprendedora van de la mano y además son dos elementos que se retroalimentan y son imprescindibles ¿cómo se financia un proyecto? un proyecto se financia en función de las diferentes etapas en las que se encuentra de diferentes formas esta es la típica curva que la habéis visto un montón de veces si no es la que ponemos casi siempre falta otra otra gráfica otra parte otra curva que es el riesgo el riesgo baja tal como avanzando el proyecto se supone entonces al principio hay una cosa que se llama las 3F los fundadores la familia y algún zumbado algún loco que son los que suelen invertir al principio cuando un proyecto no es nada más que una idea pasa por una cosa que se llama el valle de la muerte que es lo que tenéis ahí hasta que llega a un punto crítico que se llama el big even o punto de encuentro es decir donde hay una generación de ingresos semejante a la de los gastos y por tanto a partir de ahí generamos beneficios y ahí entran otro tipo de agentes business angels family office capital riesgo banca mercados financieros etc hasta la declive madurez o muerte del proyecto que también ocurre no sé si sabéis la edad media de la empresa española que es una cosa bastante interesante ¿alguien sabe qué edad media tiene la empresa española? todas las empresas españolas son 3.300.000 ¿sabéis? ¿cuántos imagináis? ¿cuánto diríais? edad ¿alguien se atreve? 12 años ¿qué os parece? tener una vida media de empresa de 12 años parece poco ¿no? ¿y sabéis a qué se debe? a que mueren muchas a que hay una mortalidad enorme del 2008 al 2012 se crearon en España un millón 700.000 empresas de 3 millones y medio que teníamos ¿sabéis cuántas murieron en ese periodo? 2008-2012 1.900.000 llamamos a empresa cualquier cosa ahí están los autónomos y los inempleados etcétera luego veréis un dato que abunda en esa por tanto lo de crear empresa y tal es un tema que no siempre sale bien esto es una que ponemos siempre no es exactamente ley de Moore ni ley de todas estas pero se cumple bastante de cada 100 ideas hay 100 proyectos de 100 proyectos nacen 10 empresas 10 empresas solamente una tiene éxito y esto es un ratio que se viene cumpliendo sistemática y tozudamente no sé si conocéis el informe GEM es un informe que habla de la iniciativa emprendedora y se hace a nivel mundial estos son los datos de la comunidad valenciana en la última edición y como veis este es el perfil este sería el average el medio el perfil medio de nuestro emprendedor es un emprendedor por ejemplo de 39,3 años la gente no emprende por lo menos muy pocos la gente no suele emprender a edades muy tempranas suele emprender a edades bastante más maduras fijaros que eso es una media o sea que los que emprenden con 20 compensan los que emprenden con 40 o con 60 luego es hombre en un 58,6 tenemos un gran déficit de talento femenino eso es uno de los temas pese a que la universidad sigue produciendo una y otra vez cada vez más chicas que tienen expedientes extraordinarios si os fijáis los últimos me he fijado los últimos seis años que estoy asistiendo a la presentación de los premios extraordinarios y entre el 70 y el 80% de los premios extraordinarios fin de carrera son mujeres ahí tenemos un talento que luego no se traduce en proyectos empresariales con éxito y eso también es un tema que sobre todo animo a las chicas a emprender más no es un problema solamente nuestro también ocurre en otros territorios luego se orienta al sector consumo con formación específica dirigente español y con algo de formación este es un dato no si lo habéis visto esto es el desagregado de la EPA esto te hace pensar bastante por lo menos cuando lo ves desagregado esa es la población total española no se ve bien lo siento pero os doy los datos ahí va a una población de 46 millones y medio aproximadamente 100% de la población que se divide en mayores de 16 y menores de 16 de acuerdo de ahí pasamos a activos inactivos de activos desglosamos en ocupados y parados y de los ocupados nos quedamos con una pequeña proporción que son el 37,6% de la población unos 17 millones y medio estamos ocupados de esos 3 millones aproximadamente son funcionarios 11 millones son por cuenta ajena y autónomos solamente son no llega unos 3 millones no llega 6, algo por ciento ¿sabéis cuántos son generadores de empleo? no llega al 2% en 1,9% es decir 2 de cada 100 españoles generan empleo en este país es otro dato que también para la reflexión bueno todo esto era una pequeña introducción para situarnos vamos a hablar de economía real vamos a hablar de inversión y de inversión en proyectos claro después de esto solamente a mano azada ¿cuántos de la sala tenéis empresa o tenéis previsto crear una empresa? por favor aparte de los ponentes que los tenemos ahí es decir que 1 2 2 bueno pues estamos estamos por encima de la media sobradamente porque en la sala somos 30 personas 2 es una buena noticia el que ya sois 2 por lo menos os animo a que no decaigáis en el intento y que intentéis apoyaros con todos los agentes que podáis nosotros uno de ellos para hablar de lo que es financiación hay una hay una dualidad que es muy importante y es la dualidad inversor emprendedor y a nosotros nos gusta plantearla en términos de que esto no se trata de una guerra a muerte en la que uno de los dos ha de sobrevivir sino se trata de un proceso de juntar esfuerzos alinear intereses y trabajar en un win to win y de eso se trata un poco siempre que hacemos siempre que nos planteamos temas de financiación la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuánto necesito? y el cuánto es una cuestión absolutamente clave ¿por qué? porque si me quedo largo si no tengo suficiente anticipación morirá el proyecto y si consigo exceso de recursos el ser humano tiene una tendencia a dilapidar a malgastar y por tanto probablemente no estaremos optimizando los recursos por tanto hay que ser realistas hay que anticiparse y cuando buscamos recurso financiero por favor no busquéis solo dinero buscad algo más buscad relacionar buscad lo que hoy en día se llama el smart money dinero inteligente que es bastante más positivo y lucrativo que solamente el dinero la segunda cuestión es ¿para qué? ¿para qué queremos el dinero? bueno una de las primeras es para quemarlo una de las primeras cuestiones que suele ocurrir en todo proyecto es que quemamos mucho recurso malgastamos mucho dinero en cosas que no son absolutamente necesarias normalmente el dinero o el recurso se quiere para dos cosas uno para acelerar los proyectos para ganar tiempo para llegar antes y la segunda es y más importante para que haga de palanca para crecer más rápido para ir a valores más importantes ser más ambicioso o tener mayor ambición por cierto la ambición es una de las asignaturas pendientes somos un tipo de cultura demasiado poco ambiciosa y confundimos supongo que por el tema religioso judio-cristiano este que tenemos confundimos ambición con codicia es otra cuestión bastante diferente pero bueno no viene al caso ahora entonces la tercera pregunta que nos hacemos es ¿cómo consigo los recursos? ¿dónde está el dinero? ¿dónde conseguen esos recursos? la primera reflexión es que el dinero es cobarde y el dinero está atenazado hay mucho muchísimo pero no es fácil de conseguir por supuesto el dinero clásicamente en nuestra economía para que os hagas una idea por encima del 95% ha venido de unos señores que ahora no pasan por sus mejores momentos ha venido de la banca la banca es la que ha financiado mayoritariamente los proyectos empresariales proyectos industriales pero en este momento está la hemos puesto ahí un poco hoja por no ponerle otro tipo de foto a futuro para que os hagáis una idea Inglaterra está en el 50% de financiación bancaria y Estados Unidos por debajo del 30% por tanto todos los mecanismos de financiación que vamos a hablar a partir de ahora que no son bancarios cada vez van a ser más ya lo están siendo pero cada vez van a ser más importantes la primera cuestión fundamental cuando nos abordamos un proyecto empresarial o un proyecto de iniciativa emprendedora es lanzarse primero uno mismo cuando digo uno mismo es lo de las tres F's primero hay que rascarse el bolsillo y arriesgar y no solamente poner trabajo y demás hay que poner recursos y siempre hay posibilidad de poner recursos siempre por tanto lo primero es romper la hucha la tuya o la de alguien que convenzas las primeras ventas que hacemos en todo proyecto empresarial son a nuestros aliados inversores de arranque o a nuestros colegas o socios y esas son fundamentales si eso se produce podemos pasar al estallo siguiente si no se produce eso lo tenemos muy muy crudo evidentemente hay ecosistemas muy eficientes os pongo un ejemplo no sé si habéis leído el libro de la historia de Google si lo habéis leído os lo aconsejo es un libro que se lee bastante fácil sobre todo el primer capítulo Google sabéis que se encontraron haciendo una tesis doctoral en Stanford dos jóvenes que hacían allí su tesis y decidieron arrancar una idea que tenían ellos pusieron 17.000 dólares en arrancar la idea un año después un año y medio después encontraron a un señor en una una fiesta que en Estados Unidos es muy habitual hacer fiestas de estas donde se encuentra gente y demás es como un sobaquillo nuestro pero en americano entonces la gente se lleva sus cosas se lleva tu tarta y tal esto pasa de verdad entonces encontraron a un señor de Cisco y dos chavales le contaron su historia y le dijeron oye tenemos una idea hacer una cosa y tal y que te parece y aquel le dijo oye me parece una idea estupenda venga vamos voy a cuidar y les hizo un talón un cheque por 100.000 dólares y les dijo tomar y se lo puso a nombre de Google Google no existía esto es el mes de julio Google se creó en septiembre dos meses después porque no sabían qué hacer con el talón porque tenían que ingresarlo a un nombre que le habían dado que no existía todavía luego les apoyó con 100.000 euros más y hasta ahí el ecosistema americano y el nuestro se parece el problema vino unos años después al cabo de unos años consiguieron el quinto año consiguieron 47 millones de dólares de secuoya eso en España no pasa cuando digo que es factible no quiere decir que sea fácil nada es fácil de hecho el título de esta camiseta lo pone no hay nada no hay nada más que trabajo duro trabajo duro y trabajo duro todo lo demás que os cuenten no es verdad hay diversos mecanismos para poder financiar un proyecto uno primero es financiación pública es uno de los que están existen lo que ocurre es que aquí hemos pasado por esta situación hemos vivido en una economía donde pasamos de diferentes símbolos y uno de ellos ha sido el abusar de ser pedigüeños abusar de la subvención todo tiene que ser subvencionado y el Estado es infinito y tiene que subvencionarlo todo bueno pues eso no es verdad y eso ha pasado a la historia subvención es cada vez menos y en etapas más tempranas evidentemente hay determinados desarrollos que necesitan financiación pública probablemente cuando son de muy alto riesgo y en fases muy incipientes muy tempranas pero cuando nos acercamos al mercado tiene que ser de otra manera y por tanto todo está pivotando hacia otro tipo de instrumentos fundamentalmente hacia préstamos participativos ahí tenéis alguno de los instrumentos el IVACE tanto en financiación como en innovación es uno de ellos nosotros somos ventanilla bueno la eterna compra pública innovadora que jamás llega ya empieza a haber alguna realidad la SGR como un avalista que está renaciendo con el ave fénix después de haber sido absolutamente machacada el CEDETI que sigue teniendo fondos en su momento y que pide avales y por eso es importante tener la SGR detrás ICO que sigue teniendo seis o siete líneas diferentes y en ISA que apoya también proyectos en diferentes fases entre 25.000 y millón y medio tiene diferentes instrumentos también somos ventanilla de eso si alguno quiere o decide ir por esa línea por supuesto Horizonte 2020 con toda su extensión bueno yo he puesto un ejemplo del EN también y lo que os decía antes de la estrategia la S3 que es la Smart Specialization Strategy de la región de la comunidad valenciana que es el ejercicio exante que nos ha obligado a hacer Europa y que prioriza unas determinadas líneas de tal manera que el que tenga intención de trabajar dentro de esas líneas tendrá financiación el que no trabaja en esas líneas tendrá que buscarse la vida fuera de esa financiación por eso es sumamente importante saber cuáles son las prioridades y las cifras y los mapas están ya hechos los tenemos si alguien los quiere porque hemos estado en el comité de dirección del S3 regional la otra gran posibilidad es la iniciativa privada os he puesto algunos ejemplos evidentemente podríamos poneros cientos de ejemplos estos son cuatro aceleradoras cuatro sistemas de movilizar proyectos lanzadera que se ha vinculado a Roch con lo que tenemos un acuerdo de colaboración business booster que es otro de los que también estamos colaborando que es otra aceleradora más en TIX plug and play que es una de las franquicias de Estados Unidos o Waira que es el de telefónica tenemos muchos más son puestos cuatro porque tres son valencianos y en este tema no estamos mal del todo pero esto es para acelerar proyectos que tengan algo algo más que una idea el segundo bloque serían los business angels hay una asociación nacional de business angels que es AEBAN y creamos hace siete años una asociación que al principio se llamaba CVBAN y que ahora hemos cambiado el nombre porque ahora se llama Big Band Angels que es de carácter ya nacional hasta ahora era solamente regional hemos movilizado en este periodo digo hemos porque yo soy uno de los miembros fundadores y todavía estoy en algún comité por ahí hemos movilizado 10 millones de euros hasta la fecha y hemos generado un ecosistema de 150 inversores alrededor de business angels otras son las escuelas de negocio hay escuelas de negocio que lanzaron en su momento redes fundamentalmente IS, SADE y hay otra también que es otra franquicia de Estados Unidos que es Keirechu que tiene una una unidad en Barcelona y otra en Madrid y que bueno esta semana por ejemplo hay un foro en Keirechu en colaboración con Microsoft por ejemplo que es muy interesante por lo tanto este sería otro camino para poder para poder acceder a inversores aquí veis que también hay inversores privados family office y otro tipo de inversores no solamente inversores business angels aquí tenéis algunos de los clásicos del sector los conocéis seguradamente Luis y su hermano Nacho de Cabieres y Partners bueno pues son uno de los que tienen recorrido y su cartera en estos momentos tendrá entre 20 y 30 proyectos más todas las inversiones y disinversiones que han realizado DAT Digital Assets Development que es el proyecto de Rolfo Carpentier que es otro de los que también es un clásico del sector Sid Rocket donde había un montón de gente también colaborando y trabajando entre ellos pues Carlos Domingo y otro tipo de gente y el grupo Intercom el grupo Intercom que está en la familia González Barros también que también está tanto Nacho como Antonio bueno pues estos son gente que está apoyando el ecosistema inversor en este ámbito y donde con todos ellos tenemos algún tipo de vínculo o relación acá ven seguido ASCRI es el paso siguiente la Sociedad Nacional de Capital Riesgo es otro escalón otro segmento otra dimensión otro tamaño ASCRI reúne unos 150 fondos de inversión de los cuales en Seed Capital en arranque habrá unos 12 concretamente estamos colaborando bueno está Inverready Caixa Capital Risk Nauta y he puesto Clave Mayor porque acabamos de cerrar un acuerdo de hecho creo que voy a ser el presidente del Board Advisor de Clave en un proyecto muy bonito empresarial que surge en colaboración con la Universidad de Navarra por un lado con la Universidad Politécnica de Valencia por otro lado y con Castilla León por otro lado donde las universidades van a poner capital lo va a poner también la región y lo van a poner inversores privados para financiar y potenciar proyectos que surjan de entorno universitario por lo tanto ahí tenemos una oportunidad también que se va a extender al resto de universidades la idea es convertirse en uno de los agentes clave en el ecosistema de transferencia de conocimiento a rentabilidad económica y el último es el MAP que aunque está muy denostado yo creo que al MAP le ha hecho tanto daño GoEx como a los emprendedores en general porque la verdad cuando encontramos un delincuente intoxica absolutamente casi todo pero el MAP sigue existiendo es el mercado alternativo bursátil y es una de las alternativas por no hablar del Nasdaq o de la bolsa de Londres etc. Por cierto para los que no habéis leído un libro que se llama Startup Nations de los israelíes deciros que un ecosistema de un tamaño parecido al nuestro un poquito más grande 8 millones de habitantes es la segunda economía en el mundo después de Estados Unidos que tiene más empresas tecnológicas cotizando en el Nasdaq más que Alemania Japón Suecia Holanda Francia etc. Por supuesto más que nosotros ¿no? Otra forma yo lo pongo esto no es para financiarse ayer estaba con un proyecto de unas emprendedoras y me decían estamos consiguiendo levantar dinero con premios y digo no era buena pero una empresa no se financia con premios aunque no está de más si uno lo recoge tal como van produciéndose porque al final los dosieres son relativamente parecidos tenemos de carácter local o regional el del Mediterráneo el del CEI el del Consejo Social al que os animo que os presentéis el del Ayuntamiento etc. he puesto cuatro de ejemplos pero hay infinidad de ellos si alguien lo quiere tenemos catalogados todos los premios que hay en la comunidad valenciana hemos hecho un trabajo con el IVACE y están todos registrados y catalogados hay otros de carácter nacional de BVA Everest Fundetec el Premio Nacional de Innovación etc. que son otros a veces son premios en especie a veces son premios en cash y hay también internacionales tenemos el orgullo de haber participado por primera vez en el Challenge de Galileo un millón de euros de premio ha ganado una empresa que no es nuestra en la comunidad valenciana se presentaron 35 proyectos y el que ganó se fue a Berlín y no conseguimos ganarlo pero bueno lo tenemos incubando ahora en el parque es un proyecto que está en nuestro parque y cobramos los cinco parques de las cinco universidades públicas conocéis supongo el de innovadores menores de 35 del MIT por cierto os anuncio que no sé si lo conocéis pero os aconsejo la próxima semana 12 y 13 en TEC en Valencia evento macro donde va a estar el MIT en pleno en pleno despliegue y luego hemos colaborado con el Climate Kick con el tema del Clean Launchpad que la semana pasada tuvimos el Innovation Festival en Valencia hemos sido mentores y coaches del Climate Kick con un montón de proyectos la semana pasada fue el Challenge y también la aceleradora del Climate Kick también hemos colaborado con ellos del EITE del Instituto Europeo de Tecnología esos son algunos también de los premios en metálico y en especie donde algunos de los proyectos incubados tanto en fase 1 2 y 3 han recibido premios por encima de los 100.000 euros en formación y en orientación alternativas bueno pues aquí tenemos algunas los modelos de donación los modelos wiki sería una alternativa ha funcionado y sigue funcionando en algunos casos los modelos de monedas sociales alternativas etcétera el Bitcoin lo conocéis todo el de la derecha supongo que lo conocéis tanto es una moneda social que hemos creado con una empresa del Parque y otra de Valencia y otra del País Vasco y es la que se está lanzando en Villarreal y es una moneda basada en NFC y con despliegue en el comercio local estos son ejemplos de trueque o bancos del tiempo que conoceréis también supongo ahí he puesto solamente alguno pero hay montones de ellos también es otra posibilidad otras son los microcréditos aunque el señor de arriba fue premio Nobel y al final acabó como Rosario de la Aurora no sé si lo sabéis que acabó con graves problemas porque crearon un macro sistema de microcréditos en la India y un macro banco alrededor de él y acabaron no demasiado bien bueno hay otros microcréditos ahí he puesto el de la Caixa porque es el tradicional hay otros muy interesantes si os dedicáis a proyectos sociales y demás que son otro tipo de bancos emergentes de economía bien común y demás que están surgiendo como Tríodos Bank y algún otro de estos acabo enseguida esto sería otra posibilidad que es el P2P que sería el préstamos entre personas algunos de los ejemplos antes se ha nombrado también con el crowdlending que sería esto son algunos ejemplos por cierto en crowdfunding hicimos una sesión completa la tenéis colocada en la red en nuestro Media Lab tenéis la presentación que se hizo de cuatro ejemplos de empresas financiadas con dineros por crowdfunding y además tenéis la conferencia que dio el presidente de la asociación de crowdfunding en España y creo que es bastante interesante la tenéis colgada y la podéis ver a un clic estos son los que se han comentado Kickstarter o Ideogo tenemos algún proyecto que están financiándose por esta línea incluso algunos proyectos del parque que están utilizando resultados de Kickstarter ahora tenemos uno por ejemplo el de Hybrid Play que está abierto lo digo porque si podéis ayudar está abierto en estos momentos y un proyecto de aquí de un profesor de aquí de la universidad Verkami que sería otro de los que hemos de los más a otro nivel y Goteo por poner algún ejemplo hay infinidad de plataformas que podéis utilizarlas hay otras de otra dimensión Crowangel ha invertido hasta 300.000 euros en proyectos tuvimos a Yerba Buena que es uno de los proyectos invertidos por ellos vienen de un grupo que se llama Inverready que tienen financiación de asociación de angels y Rock the Post que tuvimos la suerte a cremades de poderlo entrevistar hace tres años cuando arrancó su proyecto en Estados Unidos es un proyecto que está en Nueva York pero está promovido por un español y una canadiense y es un proyecto que mezcla diferentes modalidades hay trueque hay donación y hay materiales también y hay una parte económica pero todo esto está muy bien pero nosotros nos gusta cerrar esto con una cuestión y una reflexión muy sencilla la mejor forma de poder financiar un proyecto es una y es con los clientes y a veces se olvida captar clientes gestionarlos y finalizarlos es la forma mejor de financiar generar un contundente modelo de negocio el Lean Canvas antes se ha nombrado como uno de los que estamos utilizando el Lean Startup combinado con el modelo de Canvas y conseguir lo que os decía antes que generemos por un lado conocimiento y que recuperemos conocimiento como objetivo gracias y espero no haberos aburrido demasiado la presentación tenéis pogada por ahí si queréis alguna pregunta y si no gracias por la invitación ¿alguna pregunta? gracias 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 gracias